Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lizzy Roots. Esto que van a escuchar se llama La vida del Quiltro Niño. La vida del Quiltro Niño, puta que sufría Si antes que naciera ya nadie lo quería La perra no tiene comida A inseguro muere de patria Y la cachorra que colga de una teta Un niño lo agarra, arranca en bicicleta Le pone un tete al río, se cae Allá va flotando, la pena le trae Coja una orilla, más tranquilo se aleja Al sistema del hombre que todo maneja Lo despierta el hambre, el olor a pan Estaba calientito, igual que con su mamá Dentro de un bolsillo, un curado está Dentro de un abrigo Aprende la amistad Y aprende la calle en donde cruzar La comida buena o la envenenada Peleando en la leva o contra la sed Que su amigo lo alegre y lo duerme también Noche bajo cero Botella de rojo Botella de rojo Al hombre despidieron Igual yo se quedo Y hasta el cementerio Aullando si yo Quiso ser sincero Entonces el perro habló Y esto fue lo que dijo el perro Puedo ser sin casa Y muy sucia estar Odiarnos collares La diligencia más Amigo Amigo doy las gracias Por acompañarme a andar Y regalarnos el poder Y sentirnos realmente la libertad Ay La libertad La libertad Ay 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 Aguante la infancia Respeto a todos Para todos los Kiltro Para todos los niños Para el Valle de la Concagua Muchas gracias Eres Y Y Y Y Y Y